¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Hey! ¡Qué patrón! ¡Aquí estamos con un nuevo vídeo! Hoy, chicos, os voy a traer un vídeo muy, muy, muy interesante ¿Por qué? Porque, chicos, hoy se la voy a devolver a Maki, ¿vale? Maki hace mucho me hizo una broma cuando yo estaba echándome una querida siesta en un barquito, ¿vale? Al lado de la piscina con un pedazo de sol Tranquilo Y de repente Maki me ató una cuerda Con el cual Entonces yo se la voy a devolver Para que se moleste un poquito Espero que no me mate Y voy a tener de cómplice a Fish Ahora voy a ir a su habitación Lo voy a buscar y me voy a teletransportar A la casa de Maki Park Así que antes de empezar con el video chicos Me tenéis que seguir en mis redes sociales como Twitter Facebook e Instagram Y recordaros chicos que en Facebook estaré haciendo directo Casi todos los días Así que tenéis que ir abajo Y darle un pedazo de me gusta a la página de Facebook Porque casi todos los días estamos haciendo directo Que también por cierto chicos Abajo en la descripción tenéis en la primera línea Una de las mejores aplicaciones llamada OneFootball Es una de las mejores que hay actualmente en el mercado Que en serio Con esa aplicación podemos saber todo el tema del mundial Porque ayer España quedó 3-3 En serio Puedes saber de todo Traspasos también que van a haber en verano Por ejemplo Griezmann al final se queda Y no se va al Barça Pero bueno chicos Si queréis saber más sobre OneFootball Lo tenéis en la primera línea en la descripción Y vamos a buscar a Fizz Vamos allá ¿Qué tal? Bien Hoy me apetecía devolverle una bromita a Maki Yo pensé que iba a decirme a mí Bueno a ti también te debo una Pues no cuentes conmigo para estar mamá ¿Te acuerdas de la del directo? Pues no cuentes conmigo para estar mamá La del directo Pues no cuentes conmigo No cuentes conmigo La del directo la tengo guardada Pues no cuentes conmigo para estar mamá Está guardada Pues no cuentes conmigo Bueno pero vale Si me ayudas te libras Vale Vale Vamos a teletransportarlo Y después te lo explico ¿Vale? ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir a la casa de Maki ¿Vale? Pero yo me cambio Mientras el trayecto me voy cambiando ¿Sabes? Yo suelo cambiarme de ropa Yo no me voy a cambiar Yo voy igual ¿Tú así? Sí Bueno como quiera Vamos a teletransportarlo ¿Vamos a hacer una broma? Algo muy bonito Venga Vamos a teletransportar Bueno Fizz ¿Estás preparado? Estoy listo 3 2 1 Hostia Que me caigo en la piscina Tú hostia Casi te caes Callao Casi me caigo en la piscina Mírate Casi me caigo Te llegas a caer Y es que te re bien ¿Por qué? Porque me mojo yo Hostia Pero te delatas Pero es que ahora nos delatas Porque nos acabamos de teletransportar Y ellos no lo saben Y ellos no lo saben Están en la luz Ellos Oye ¿Te acuerdas? ¿La broma qué? ¿La broma qué? ¿La broma que nos hizo algo Estaba en el verde de la piscina Dormido en el barco Que de repente De repente parece que estaba Yo la ayudé Sí La ayudé ¿Entonces yo te hago pideos de ayuda? Pues que también te tengo que ayudar a ti Tengo que ayudar a todo el mundo Yo soy una persona que ayudo a la gente ¿Vale? Así que no me hagas ninguno problema Pues que yo ayudo a todo el mundo Bueno Eso también es verdad Entonces Te estarás preguntando ¿Qué hacemos aquí ahora? Eh Pues sí Pues mira Maki tiene un overbote Eso es lo que se pone en los pies Y... Sí, sí Que yo me caigo Sí, exacto Que yo me caigo Exacto Sí Mira Tiene uno que lo usa bastante Le gusta un montón Yo creo que es el negro ¿No? Sí Porque para ti tiene uno rosa Exacto Se lo voy a tirar de la piscina Te va a matar Sí que me va a matar Si no subo este vídeo Es porque me ha matado Lo subo yo por mi canal Exacto Lo subo tú Si no Pues ya sabes Por mi canal Si no es porque he muerto Si está en mi canal Pues que él está muerto Tengo aliado a Fizz Porque hace... ¿Hace cuánto? Un par de días Te ayudé a ti con una broma ¿Qué? 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 Bestia Bestia ¿Qué eso? Que escuchame En serio A mí es muy top Es top Pero bueno Ya veis En serio Para hacerlo por su canal Para que lo veáis Vale chicos Ahora mismo voy a cogerlo ¿Vale? Tengo que ir sigilosamente ¿Vale? Porque está en todo el medio Del jardín Tumpado ¿Vale? Están los dos con el móvil Están los dos con el móvil Ahí está en un momento En el que no se entran de nada ¿Vale? Están abajo con el móvil Están de relajo Vale Así que nos vamos a nuestra bola Como si ellos no existieran ¿Vale? Hola ¿Qué tal Camilo? Nada Tengo sed Creo que está Está cogiendo un helado Coge uno para mí entonces ¿Qué está haciendo ahí dentro Camilo? Camilo Coge un helado para mí Vale Hostia que guapo ¿No? ¿No le ha molado ese día de Navidad? Si eh Guapísimo ¿Qué haces con eso? ¿Dónde vas? No te ríes ¿Por qué estás grabando? Para Para No, 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 no ¡No! ¡No, no! Espera, espera, espera ¿Qué haces con eso? ¿Qué te muevas? ¿Qué haces? Para ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Te acuerdas que un momento no estaba tirando ahí en la barca? No, 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 no Lo va a romper Lo va a romper Lo vas a romper Si yo no me voy a romper Y eso vale por lo menos 200 pavos ¿Eh? ¿Qué es eso, tío? Para 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 Para, que lo uso yo No, tú tienes una rosa ¿De cuál? Pero tú los dos, tío Cuando salgo el motor y batería Para No, 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 ni lo toque Con agua ¡Oh! Yo creo que cuando cogen No, no, no La cámara, Camilo Me quito la cámara Me quito la cámara Ya está ¡Dárselo! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Dársela! Pona en el suelo como él ¡Dársela! La pongo en el suelo No, no, ahora me voy a tocar un poquito con el agua, ¿vale? ¡No, no, no! Voy a tocar un poquito con el agua ¡Dársela, para! Déjame tocar un poquito ¡Ay! Lo siento ¡Dársela! Yo ahora dejo en el suelo Déjala en el suelo No, dejó en el suelo No te acerques No te acerques Quiero acercarme a por mi dron Para ¿A por tu dron? A por mi de esto, ¿vale? Por favor No, no te acerques Cómo hacer que le pegue una patada, ¿eh? Vale, vale, vale Aléjate Aléjate, Camilo Como yo ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡A la piscina! ¡No, no, no! ¡No! 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 Camilo, mira el lado bueno Ahora puedes coger el Hover Boat Y cruzar la piscina Cruzar la piscina en un Hover Boat O sea ¡Venga, no va! ¡Rescatalo! 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 ¡Ostias! Ven, ven que te ha cargado Te ha cargado un dron mío, tío Es más, te voy a embarcar este ¿Hover Boat? ¿Te voy a embarcar? ¿Es un barco? Sí, sí, venga, va No tiene lo que hay que tener ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No tienes lo que hay que tener! ¡No! No tiene lo que hay que tener Para tirar su de arriba ¡Ahí! Mira una cosa El Sol tiene una batería Que se está moviendo a la piscina No tiene batería, tío Camilo, enciéndola a ver si funciona, a ver No, tío, de aquí Ya está, parate Enciéndola a ver si funciona ¡Oh! Enciéndola a ver si funciona Dentro de la piscina, a ver Tío, en serio ¡Hostia, como pesa, loco! Me debe uno, tío A ver si funciona Bueno, limpito está Limpito está Está goteando Está chorreando agua Creo que no va a funcionar ¡Fa que sepa! Que el que ríe último La que te viene encima, Camilo La que te viene encima La que te viene encima ¡Hostia! Es que sé, por si no me lo movís Pero la que te viene encima, eh Yo, es que la que te ha caído últimamente Es increíble, eh Nada La que te ha caído últimamente es increíble Es que me estoy riendo Me estoy riendo Porque no sabéis la que se os viene No voy a decir nada Es que sí, sí, sí No, y la que le cayó por mí ¿Quién te broma? Que va a caer Se le va a gastar a Paty Pero va a ir para vosotros ¡Ah! ¿Se la gastas a Paty? Me lo he ojo para mí No, 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 no Es para Paty Paty, te va a hacer una broma, eh Paty ¿Funciona? No, no funciona Mira, él se ha acostado ahí enfadado, ya Bueno, ya está, se ha enfadado Pero bueno A ver, a ver, a ver Lo voy a probar ¡Ay! Va a tener la silla en la náca, eh ¡Que me caigo, tío! Va a tener la silla en la náca, ¿verdad? No, es que le da igual, ya Le da igual, mira Claro, es que ya está roto, ya No funciona ¿Por qué se ha hecho una broma? ¿Y mis gafas han desaparecido? ¿Qué gafas? Se le cayeron, seguro ¡Hostia! Busca las gafas, ando ¿Cómo empezaría a rezar por tu vida? ¡Hostia! Ahora me da miedo No, busca las gafas, a ver si las vas a pisar ¿Y qué es lo que voy a rezar? ¿Qué haces? ¿Si las pierdes, la mano? ¡Ay, Dios mío! ¿Estás buscando las gafas? ¿Por qué te la veo yo, que lo menos? ¿No hay nada? ¿Cómo que no hay nada? A ver si las pisaste ya Entonces, sí El video sale mal, rompo mis gafas Oye, mi gafas, no, ¿dónde está? ¿Puedo entrar a Maki? ¿Amojado tiene Maki? Mira, como salga, te reviento ¿Tienes que salir igual, no? ¿O te vas a quedar dentro para siempre? Es verdad, también A mojado tiene Maki, ¿eh? Dios, estoy mojado Siempre quedas mojado Tu gorra, primero que nada, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está aquí Está aquí arriba La veo aquí arriba Oye, mi gafas ¿Qué no estabas alido conmigo? Sí, tengo tu cámara Tengo tu cámara Dame la capa, ya te la he visto Qué perro, chaval Qué perro Bueno, chicos, espero que os haya gustado Maki se ha enfadado un poquito Si las miradas matase Y digamos, ya fuese muerto ya Tú estarías así, Javier Ya vamos Ya fuese muerto así Hasta es muerto 50.000 En verdad no sé ni por qué lo he hecho No sé, yo también No sé por qué lo hiciste, pero bueno Chicos, espero que os haya gustado Suscribiros cuando lo estáis Tenéis todas mis redes sociales Como Twitter, Facebook e Instagram Hostia Uy, uy, uy Uy, uy, uy Bueno ¿Eh, cómo? ¿A mí por qué? Si este video no es mío Bueno, chicos Por tu culpa Bueno, y por tu culpa En tu video, ¿qué? Ah, también es verdad Gracias Bueno, chicos Tenéis todos los canales de la NIO Y les vamos a la descripción Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!